Elena, ¿cómo se llama tu juego? Tipo Grand Prix Pues le ponemos Grand Prix Elena, ¿los ponemos los petos? Sí, los petos de fruto, por favor ¿Hay algo que no aproveche? ¡No, no! ¡No, no! ¡Que me tiene la cara más alta! ¡No, no! ¿Vámonos a ver conozco? ¡A ver, chicos, no! ¿C Uh! ¡Oh! ¡Venga! 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 A ver, vamos por una serie de preguntas! ¡Venga! 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 Si yo creo que estamos en la portería, tenemos que llevarlo al lado contrario. Y en el lado contrario nos pueden pillar, en el nuestro pillamos, ¿vale? Simplemente eso, cuando yo paré el otro, contadme a vos quién tiene el blog y que tengamos la boca. Te pillan con silencio. Y te tiene que salvar el compañero chocándote la mano, ¿vale? ¡Baja! ¡Qué cara! ¡Gracias! ¡Este te queda raro! ¡Wow! ¡Uhhhh! ¡Jalos de activos! ¡P lusha denen de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lleven esta linda! ¡Lleven! ¡Vamos! Último juego, ¿eh? ¿Ponte? ¿Ponte? ¿Apañó? ¿Ponte? ¿Ponte en dos? Vale. ¿Ponte? ¡Paramos, paramos! ¡Paramos! 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 ¡Fuera! ¡Siete! ¡Siete! ¡Vale! ¡Para la panza! ¡Venga! ¡Llevámoslo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!